La intervención de la ciudadana Lupita Vargas, Presidenta Municipal Constitucional de Kikotepec. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos ustedes. Estamos muy contentos de estar en este campo deportivo, Rubén González, y tener la oportunidad de contarles cómo juntos, cuando todos nos ponemos la misma camiseta, sí se pueden hacer las dos. Yo le agradezco mucho a las niñas de fútbol, a través de Hilario, a todas ellas, que han sido gestores de que este espacio público sea realmente público y sea realmente un espacio de calidad para los niños, niñas y jóvenes. El día de hoy, lamentablemente, si volcamos a ver a nuestro alrededor, nos daremos cuenta con tristeza que este campo carece de muchas condiciones para ser un campo deportivo a la altura de estas generaciones que van creciendo. Y el día de hoy, pese a esas circunstancias, muchos de nuestros jóvenes compiten con niños, niñas de otros lugares de la región o del Estado, y compiten en diferentes circunstancias. El día de hoy yo agradezco mucho a Spín, que está por ahí, nos invitó a participar en el torneo de futbolito bimbo. Cuando nos lo contó, invitamos a todas las escuelas de Jico. Y pocas escuelas se animaron a participar, y yo le agradezco mucho a la Justo Sierra, al Emperador Contemo, a la Cidad Irgo Mirosa, de Gilberto Camacho, que se hayan animado a participar. Porque no solamente era voluntad de los niños y niñas participar, sino era demostrar la calidad y el nivel que tenemos deportivo aquí en nuestro municipio. Y a nosotros nos da mucho gusto, porque las niñas de Gilberto Camacho hicieron un esfuerzo bien grande. Hace algunas semanas, yo quisiera que les damos un buen aplauso. Y hace algunas semanas, cuando seguían compitiendo, todavía estaban en la última ronda, y platicamos el maestro Manny y su servidora, y platicábamos de las condiciones tan diferentes con las que ellas compitieron. Y ellas me decían, bueno, pues estamos compitiendo con escuelas privadas, escuelas que tienen entrenadores, en canchas de fútbol, que ellas juegan todos los días en el pastado sintético. Y nosotros, pues, le estamos echando muchas ganas, ¿no? Y queremos y deseamos seguir participando. Y el mérito de las niñas de la ciudad y rovinosa es haber llegado a una competencia en condiciones diferentes y haber destacado y haber llegado al cuarto lugar de 70 equipos que participaron. No menor es el esfuerzo que hicieron la Justo Sierra y el Emperador Contemo. El día de hoy nos damos cuenta de la importancia del fútbol, nos damos cuenta de la importancia de que hay espacios deportivos que merecemos todas y todos, pero fundamentalmente nuestros niños, niñas y jóvenes. El día de hoy tenemos un reto importantísimo en materia de seguridad y le estamos apostando a que la recuperación de espacios públicos, como este en particular, sea una oportunidad para nosotros, para decirle a los chavos que hay otra forma de vivir y que hay otras maneras de sacar toda esa energía que tienen los jóvenes. Yo quisiera decirles que esta obra en particular era una de las obras que más especulaciones tenían. ¿Y por qué? Porque pasamos un proceso electoral donde las autoridades municipales y todos aquellos que éramos autoridades, no podíamos hablar de los logros de los ayuntamientos, de las gestiones que estábamos haciendo. Pero hoy con mucha claridad les puedo decir que el trabajo en equipo, porque fue un trabajo bastante arduo, yo reconozco mucho el trabajo del regidor David Garrido, que si no hubiera sido por su visión de cómo podríamos hacer que este campo fuera realmente público, pues difícilmente hubiéramos conseguido el recurso y pudiéramos aplicarlo a un espacio que no era público. Entonces el día de hoy el reto no fue menor y una de las cosas que agradecemos es que los ciudadanos nos den la oportunidad de trabajar. Yo le agradezco mucho ahí a las digas de fútbol, porque las digas que son los que tienen la posesión de este espacio, bueno, pues nos dieron la oportunidad de presentarles un proyecto muy digno donde vamos a hacer gran parte de la obra que es subterránea o va a estar enterrada, que tiene que ver con los drenajes, con la renivelación, o poner un material adecuado para que la cancha o el pasto sintético esté en las condiciones que ustedes se merecen. Pero hoy con mucha claridad se los puedo decir, este proyecto en particular forma parte del esquema del programa 1 más 1, que es un esquema de conversión con el gobierno del Estado y que nos permitió sugerir qué obras eran prioritarios para nosotros, entre ellos la recuperación de espacios públicos. Y es así como en nuestro primer semestre como gobierno de este 2019 vamos a invertir la mitad de los recursos del 1 más 1 en esta cancha deportiva. Así de importante es que recuperemos espacios públicos. Y para este gobierno que me tome encabezar a mí y que me acompañan mis compañeras y compañeros regidores, por aquí está Luis Arturo, el síndico municipal, Josué, la doctora Luz Helena, Candy, David Garrido, Jaime. Y bueno, pues todos los compañeros en el cabito nos pusimos de acuerdo para decir cómo priorizamos obras que de la de veras cambien la vida de la gente. Y esta es una de las obras más importantes que estamos encontrando. ¿Qué incluye esta obra? Como dijimos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los drenajes, la renivelación, y algo que yo sí destaco muy importante, que tal vez no tiene que ver con el deporte. Yo hace unos años que fui candidata a diputada federal, caminé en esa calle que estaría al ladito. Y cuando yo fui casa por casa a invitar a la gente a participar, lo único que me pidieron es que este campo ya dejara de generar el polvo que genera cuando no llueve. ¿Y saben por qué? Porque la gente que vive aquí al ladito compite todos los días contra la tierra que se mete a sus casas. Entonces, había ya problemas de salud para algunos de ellos, que con el polvo se había generado una tos que no se evitaba, asma y otras condiciones de salud. Entonces, además de mejorar la visión de este campo de fútbol, de dignificar el espacio deportivo, vamos a dignificar la calidad de vida de los vecinos que viven aquí alrededor de este campo de Buenos Aires. Yo quisiera también agradecerle a todos ellos que participaron en esta motivación que se requiere como gobierno para poder lograr este espacio público. Yo hago un reconocimiento especial a los veteranos que nos acompañan el día de hoy, a través de don Gustavo, a través del licenciado Beníbal, a través de hoy, como delegado de gobernación, yo te pido que seas portavoz con don Guillermo Pacheco Pulido, que es nuestro gobernador del estado, para decirle que aquí en Jicotepec queremos seguir haciendo equipo. Y que lo estamos haciendo con la visión que tiene el señor gobernador y que próximamente, con el gobernador electo, nos vamos a sentar a definir cuáles son las obras prioritarias de nuestro municipio. Pero que seas conducto, licenciado, para que le puedas decir que aquí estamos haciendo bien las cosas y que además estamos sumando a los ciudadanos. Porque este campo se puede ver muy bonito hacia adelante, pero si no lo cuidamos, si no nos hacemos corresponsables, si seguimos tirando basura, esto no va a cambiar. Y yo les digo con mucha claridad, porque el gobierno puede hacer muchas cosas, pero si yo dejo mi basura cuando estoy sentado y no me la llevo y la tiro en un bote de basura, el gobierno no es responsable de que se vea sucio en un espacio. Somos los ciudadanos, a través del esfuerzo que hacemos con el gobierno municipal. Y yo los invitaría a que nos ayuden a que este espacio sea un espacio realmente digno, un espacio que disfruten ustedes y un espacio que le dejemos adecuado para los niños, niñas y jóvenes que participan en este lugar. Yo de verdad les agradezco la oportunidad de estar aquí. Como les decía, esta obra es la rehabilitación del campo deportivo Rubén González, aquí en la localidad de Jotapete de Juárez, con un fondo de 10 millones de pesos. Es un fondo combinado de recursos estatales y recursos municipales a través de Puerto Amor. Y nos va a tener también la oportunidad de tener un área de andadores, un área de gimnasios y un área de juegos que vamos a utilizar esta parte que está de este lado izquierdo. ¿Para qué? Para que cuando los papás, las mamás se animen a venir a jugar, los niños tengan un espacio muy digno, de mucha calidad, para que sus hijos vuelvan. Yo de verdad les agradezco. Feliz Día del Padre a todos los que lo son. Feliz Día del Padre para los que vienen al camino. Y para todas, para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les escucho un aplauso para nuestra Presidenta Municipal, Lupita Vargas.